BAT69 es un blended scotch whisky creado por William Sanderson & Son Ltd. en la región de South Queensferry en Escocia. En 1882, William Sanderson preparó 100 barriles de whisky de mezcla y contrató a un panel de expertos para probarlos. Fue así como ellos determinaron que el lote del barril con el número 69 fue el mejor y esto proporcionó el nombre de la marca al whisky. Cabe aclarar que nada de esto hubiese sido posible si en 1880 su hijo William Mark hubiese persuadido a su padre para envasar varias mezclas de esta bebida. La icónica botella de BAT69 con su cuello bulboso fue introducida en el mercado y no fue cambiada por los próximos 100 años. En 1884, Sanderson compró la destilería Glyn Garioch que estaba situada en medio de un campo de cebada. Sanderson junto con Usher y Bell fundaron una compañía para producir whisky de grano, que todavía existe hoy en nuestros días y es conocida como la destilería norteña británica. En 1993, la compañía de Sanderson se fusionó con las destilerías de BAT, que se fusionaron de nuevo con el grupo DLC en 1935, que ahora forma parte de Diageo. Para todos aquellos que no me conozcan porque llegamos al canal, bienvenidos a We Don't Speak Anthropomorphic y esta vez estamos en una nueva review de un whisky con su amigo y presentador Tyler Diarell. Esta vez nos tocó reseñar el BAT69, es un whisky económico, no me gusta decir whisky barato porque se escucha como si fuese un licor cualquiera. Es un whisky de índole económica. Es la primera vez a decir la verdad que lo pruebo. Vamos a abrir la botella primero. Ese, cuando se escucha como cruje, me encanta. Bueno, a primera vista podemos ver que nuevamente es un whisky sin dispensador. Me dije la verdad, a mí en lo personal me gustan mucho los whisky que no tienen dispensador, así que bueno, vamos a servir un poco. En esta ocasión tenemos una copa diferente, en este caso tenemos una copa tipo coñac, porque realmente los otros vasos que tengo, si bien son buenos para hacer la cata, es verdad que dejan unos cuantos olores ahí escondidos. Vamos ahora a servir un poco. Bien, aquí lo tenemos. Si lo vemos a contraluz podemos ver que es un dorado rojizo, curiosamente. Voy más a que es un dorado un poco más parecido al ámbar. Vamos a moverlo para ver el contenido de glicerina que tiene. Podemos ver que es un whisky con un cuerpo ligero, porque el aro si bien se forma rápidamente no se conserva e inmediatamente podemos ver que prácticamente desaparece por completo. Este es un whisky con un cuerpo ligero y realmente que no, digamos, presume de un alto contenido de glicerina. Bueno, vamos a olerlo a ver cómo está. El primer olor que llega, obviamente como todos los whisky nos expanden, siempre llega una nota alcohólica bastante fuerte, pero conforme la nota se va disipando, llega un olor a ahumado, a carbón, madera de roble, durazno, llega un olor a pasas también, a uva verde, manzana, pero no tanto grainy smith, yo diría más bien manzana roja, pasto, caramelo, nueces, un aroma floral también, un aroma floral, un poquito, un toque muy tenue a lavanda. Yo directo una nota neutra que no necesariamente te exige beberlo cuando hace frío o cuando hace calor, lo puedes beber tanto cuando hace frío como cuando hace calor, es una nota neutra y que es interesante encontrarlo en este whisky. Realmente me gusta, hasta ahora me ha gustado bastante el olor que tiene, vamos a probarlo en boca puro. En cuanto a sabor superó mis expectativas, pensé que iba a estar muy fuerte, que iba a saber más alcohol que otra cosa, pero no. Realmente en el paladar es bastante suave, no se siente acuoso, no se siente espeso, es un whisky muy ligero, pasa pues como si nada, como si estuvieses bebiendo agua, muy rico, es ligero, un poco astringente diría yo. Deja una nota a pasas, a uvas verdes, a nuez, a manzana, deja un picor como la pimienta negra, madera, carbón, humo, azúcar. El final, es un final corto, desgraciadamente no da mucho tiempo al whisky evolucionar. Te lo pasas y te quedan unos 6, 7, hasta máximo hasta 10 segundos de su sabor, y luego se vuelve un amargor muy tenue. Me gusta el amargor que deja, porque no es demasiado intrusivo, no perturba tanto como en otros whisky, es bastante ligero el amargor. Incluso llega después de un tiempo a saber dulce. Vamos a refrescar nuestra paladar. Vamos a agarrar un chorrito de agua, muy cortito porque le dicen, ok. Y vemos a contraluz, el contenido de glicerina que tiene, que realmente es muy poquito, no tiene tanto como yo esperaba. Se nota, pero no tiene mucho, o sea, como dije, tiene un cuerpo ligero, por lo cual no tiene tanta glicerina como podría esperar. Obviamente el color se mantiene, no es, digamos, no se altera en lo absoluto, así que eso es bastante bueno, por lo cual nos indica que no agregaron colorante. De hecho, las botellas que vienen en color verde, como por ejemplo esta de Bat 69, Password Scotch Black & White, que son en color verde, eso significa que no agregaron colorante a la mezcla. Por tal motivo, si tú compras una botella ahorita, y compras una botella en 2, 3, 4 meses, el color puede variar un poco, no mucho, pero puede variar un poco, por motivo de que no tiene colorantes incorporados. Generalmente, como dije, cuando agregan ese tipo de vidrio verdes, tanto para proteger la bebida espirituosa, como para, en este caso, que no agreguen color, para evitar que veas una botella en un estante de color un poco más claro, y otra de color un poco más oscuro, y piensas que están adulteradas, ¿no? Para eso lo hacen también, para evitar ese tipo de confusiones. Entonces, vamos a probarlo ahora con un poco de agua, lo volvemos para integrar bien el agua y el whisky, y lo olemos puro. Mmm, ok. Ok, cuando lo oles con agua, lo primero, la primera nota que te llega es algo, una nota picante, se va el aroma alcohólico, pero tiene una nota picante, que yo lo podría asociar un poco con pimiento verde a madera. Bueno, eso les va a sonar muy raro, pero te deja incluso un olor un tanto fenólico, como si fuese blanqueador, pero no tan penetrante, ¿no? Un poco de manzana también, pero generalmente se pierdan un poco sus notas. Incluso, yo diría que un poco de romero, un aroma un tanto a chocolate. Entonces, pensé que iba a evolucionar mejor. Evoluciona bien, ok, pero esa nota fenólica que se percibe al momento de agregar agua realmente no me gusta en lo más mínimo en un whisky, que no es muchas veces agradable para las personas, ¿no? Entonces vamos a probarlo puro con agua. Carbón, madera, pimienta negra, clavo de olor. Se potencia el amargor, cuando le agregas agua se potencia mucho los sabores amargos, y deja salivando la boca más que cuando lo tomas puro. Chocolate amargo, esto es interesante porque es un sabor a chocolate amargo, a café, se siente un poquito más la malta, es verdad. Y el final que deja, mira, qué curioso, qué curioso. En el momento en el que le agregas agua, al momento en el que baja, se siente una calidez mucho más marcada al momento de bajar, ¿no? En la garganta y conforme va descendiendo hasta el estómago se siente una calidez más marcada que cuando lo tomas sin agua. A ver, aquí hay algo que es diferente, porque en olor no evoluciona bien, pierde muchos olores florales, pero en el paladar, en el gusto, realmente despliega notas que son muy interesantes. Hasta lo último, te deja un sabor verde como, bueno, yo lo asocio con esto y es a sandía. Un final muy rico y que yo lo asocio de esa sandía que no está madura del todo, que está un tanto verde y te la comes, ese mismo sabor deja, es muy rico, me gusta bastante. Y bueno, para terminar la review puedo decir que es un whisky bastante bueno. Cuando se prueba puro es muy rico, cuando se le agrega agua, me gustó más, me gustó un poco más, sobre todo por esas notas que despliega. Cuando se le agrega el agua, evoluciona mucho mejor que el Gentleman Jack, evoluciona mucho mejor que el Bells. En definitiva es un whisky bastante rico, me gustó tanto el olor como el sabor. El olor cuando se le agrega agua se pierde, mueren todas sus notas afrutadas, notas florales y se queda única y exclusivamente con notas un poco verdes y un tanto añejas. A muchos no les gustan ese tipo de notas, a mí en lo personal pues me agradan. La nota pimiento verde realmente no me gustó en lo más mínimo. Como dije, murieron muchos de esos olores, pero se desplegaron nuevos sabores que realmente no detecté cuando tomé puro. Evolucionó muy bien y fuera de eso es un whisky muy rico, muy recomendado. Es un whisky bastante económico, fueron 99 pesos y yo digo que los competidores directos de este whisky serían Highland Chief, Bells, Label 5 y William Lawson. Es un whisky muy rico, es un whisky accesible, es un whisky económico y pues tiene un sabor bastante, bastante interesante. Y bueno chicos, es así como llegamos al final de esta review del Bat 69. Si el video te gustó no olvides darle me gusta, comentarlo y compartirlo con tus amigos porque en verdad me ayudan muchísimo y me hacen saber que lo que estoy haciendo es de tu agrado. De igual modo, si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal, ya que subo video cada semana sin falta. Un beso, un abrazo y hasta la próxima. Salud.